¡Muy buenas a todos! Soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo sobre camisetas de fútbol. Como estáis viendo, hoy es miércoles, horarios raros, son las 5 de la tarde, hora española, y en dos horas voy a tener el último vídeo de fútbol chino que habrá en este canal. Como sé que no gusta mucho el fútbol chino, pues he dicho, bueno, hoy voy a recopilar una pequeña parte del directo que hicimos el viernes pasado, ¿vale? Que te lo voy a dejar por aquí por si lo quieres ver, aunque, bueno, son dos horas y media. Lo mismo te interesa, hablamos de camisetas, preguntas y respuestas, y hablamos también de escudos de fútbol que yo desconocía. Muchos de vosotros me recomendasteis escudo y desde aquí os lo agradezco porque la verdad es que creo que tiene una relación bastante bien y es lo que vamos a hacer en este vídeo. Así que nada, ahora vais a ver cómo reacciona escudos, son trocitos del directo que he cogido, por eso la calidad será un poquito menor, pero yo creo que está bastante bien, creo que os puede gustar, podéis dejar un like, suscribiros al canal, como siempre, y bueno, pues ya sabéis que todos los viernes hago directo a las 7 horas española, a las 7 de la tarde, todos, todos los viernes. Entonces, bueno, pues si no lo sabéis, ya lo sabéis y no os lo perdáis porque la verdad es que creo que salen ustedes interesantes y me conocéis un poquito más. Y bueno, si os mola mucho este vídeo, pues a partir de ahora intentad hacer eso. Los trocitos así del directo que más molen los resubiré al canal de vez en cuando como acompañamiento a un vídeo principal. No me extiendo más, disfrutad del vídeo, dejad un like, suscribíos y nos vemos mañana con un nuevo vídeo. Apoyad también el de fútbol chino, que es el último ya y ya os prometo que os dejo tranquilos con el fútbol chino y nos centramos, si así, en las camisetas de fútbol. Disfrutad del vídeo. Con la equipación de los los C de fútbol. Cómo mola, tíos. Bandera pirata. O sea, si Luffy tuviera equipo, Luffy el de One Piece, sería de Orlando Pirates. Pirates? Pirates? No sé pronunciar. Está brutal, está brutal. Me gusta cuando es con el escudo así circular, eh. No solo el escudo de... No solo el escudo, sino con el 375 aniversario me flipo. O sea, me encanta, me encanta. Escudo de New Amsterdam. No sé cuál es el escudo, eh. No sé cuál es el escudo. Vamos a ver si es esto, pero yo no sé si esto existe, eh. Pero esto es de Esgrima. ¿O qué? No me gusta, o sea, no me gusta. Lo voy a quitar rápido porque no me gusta en nada. New Amsterdam Football Club, no... Equipo más raro, tío. ¿Lo has hecho tú o qué? A ver si lo has hecho tú y ahora digo que no me gusta. A ver, si lo has hecho tú o... Bueno, que lo haya hecho. Voy a dar mi... Voy a dar mi opinión que no es profesional. Está muy sobrecargado, para mí. Está muy sobrecargado. Creo que el amarillo y el verde este, azul, no terminan de congeniar. Y las dos... Es que está muy sobrecargado. No sé si lo has hecho tú. Igual lo has hecho tú y... Y lo siento, pero no me ha gustado. Escudo de... Bueno, un equipo de Chile. Ya no escribo más porque también he dado la oportunidad a otros. Pues eso es. Esa es la idea. O sea, había 54 likes y ahora hay 52. ¿Por qué? ¿Por qué? Que dices que es esto. ¿Qué es esto? O sea, pero ¿de dónde sacan estos escudos y por qué yo no los conocía? Me hago fan de Coquimbo... ¿Cómo es? El de Coquimbo United. ¿Cómo es? Mola un montón el escudo. O sea, tipo Orlando Pirates. Coquimbo unido, ¿no? Brutalísimo. Brutalísimo. Dios, qué sacada, ¿eh? Guau, me flipa. Además, el amarillo y el negro mola un montón. Hay un equipo de Australia que se llama Wonders, si no me equivoco. Y el escudo nuevo está guapísimo. Voy a buscarlo. Ah, está guay también, sí, sí. Escudo de Wonders. Equipo de... Australia, me ha dicho Alfredo. Que está bastante guay. Me mola. Así como un balón de fútbol. Con el dorado, con el negro. Creo que queda bastante guay. Está chulo. El New Amsterdam Football Club es un escudo de la segunda división de la MLS. Que tiene un barco. A ver. ¡Hala! Sí, sí, sí. Brutal. Creo que me quedo con este, ¿eh? De todos los que hemos visto. Oye, tú, qué judazo, ¿no? Lo que pasa es tener una camiseta a ver cómo queda, ¿eh? Pero, Dios. Oye, salvajada. Salvajada. Además, me ha dado la atención porque desconocía. Lo que pasa es que esa forma de cero... También es un poco lusa, ¿no? Busca su Twitter oficial. Vale, Jaime, ya lo tenemos. ¿Te encantará el escudo? Tienes toda la razón. Me encanta el escudo. Y que, nada. De nuevo, muchísimas gracias por estar ahí. Y nos vemos mañana con un nuevo vídeo. Y el viernes que viene con un nuevo directo. Adiós, chicos. De verdad, no tengo palabras. Adiós. A ver si se ha definido. Adiós. 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 Adiós.